Fuego en la mirada Y sumar como mil gotas de café Cuando cae se levanta Sobre palos de esperanza Mi tómago siempre está de pie Si la oscuridad lo toca Puede iluminar la sombra Porque en vez de sangre tiene miel Mira, 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 que mira, ve Mi curulao está en la piel Mira, 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 que mira, ve Ay, mi chonta duro con café Mira, 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 que mira, ve Que ya en el morro te voy a ver Mira, 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 que mira, ve También se baila la pared Que me quema esa tierra A llorar y a llorar y a llorar Que me quiere, que me quema Que me llena el aire de esta tierra Que me ama, esta cuna que me amarra Porque tengo fuego ardiendo en el alba Cielo blanco, razanera Y un amor de luna llena Y su mar como mil gotas de café Cuando cae se levanta Sobre palos de esperanza Mi tómago siempre está de pie Mira, 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 que mira, ve Y arroz con coco colorado Que me quema esa tierra A llorar y pura candela A llorar y pura candela Que me quema esa tierra A llorar y pura candela Que me quema esa tierra A llorar y pura candela A llorar y pura candela Que me quema esa tierra Mira, mira, ve A llorar y pura candela A llorar y pura candela Que me quema esa tierra Que me quema esa tierra A llorar y pura candela